Tiene seis causas abiertas en la justicia. Fue la cara de la derrota electoral. La corte denuncia el auge del narcotráfico, pero él toma clases de buceo para irse a la Polinesia. Este domingo vas a entender de quién se ríe Vudú. Periodismo para todos. Este domingo a las 22 en el 13. Don't worry, be happy.